Hola, está caliente el vecindario hoy, comenzamos mi gente bella. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico despiértate. Mira que ya amaneció, y mira a todos, comparte. Oye mi hermano, infórmate con Liu, infórmate. La que te mira a los ojos, y te dice la verdad. Ya llegó, Liu Santiago, la que defiende a lo oprimido, y saca a lo escondido lo prohibido. Ya llegó, Liu Santiago, la polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó, Liu Santiago, la luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias, y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre, ni que te caigan a palos. La que desea que te emancipes, y que tengas libre opinión. La que no cree en las coyunturas, la que denuncia lo mal hecho, es el Liu la que te grita con fuerza. Despierta. Oye mi hermano, despierta Cuba, pa' que tú miras, Cuba Visión, si ahí no hay información. Despierta Cuba, oye, un Paco, Cuba decide. Despierta Cuba, dama de blanco, y Liu al frente informando. Despierta Cuba, Liu, la corresponsabilidad de guerra cubana. Despierta Cuba, esas muchachas señores dicen lo que les dan la gana. Despierta Cuba, oye. No te metas con esa cubana. Despierta Cuba, que te metes por la cabeza con una palangana. Despierta Cuba, libertad de información. Liu Santiago. Despierta Cuba, despierta cubano que está dormido. Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama a My Cosmetic Surgery enseguida. A un rento de pomp y las mejores financieras de Stylane y Botox para ponerte bella. My Cosmetic Surgery, eres todo para mí. Y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pelle. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apúrate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Patrocina Despierta Cuba. Y nosotros la recomendamos aquí, mi vida, porque ellos son los mejores. Te dejan preciosa a ti, o a tu esposa, o a tu hermana, o a tu mamá, a quien tú quieras. Y a ti también, a los hombres, se pueden hacer su six-pack, que ellos lo hacen. Y además tienen ahí casitas de recuperación y todo, por si tú vives por aquí arriba, por la zona mía. No hay ningún problema. Llama a My Cosmetic porque son los mejores. Hoy este programa viene muy caliente porque ha habido una explosión en redes sociales con unos comentarios de Silvio Rodríguez, que él dice que él susurró en el acto de repudio que se le dio a Mike Porcel, un artista de la Nueva Trova, en los años de antaño, al principio de la Revolución. Pero bueno, dice Silvito que él no gritó en el acto de repudio, que él susurró una palabra y que allí todo el mundo susurró. Que allí la gente se paró delante de la casa de los padres de Mike Porcel porque él se quería ir por el Mariel y no lo dejaron irse, por cierto. Y dice Silvito que él susurró allí. Se paró un momentico y susurró. Vamos a estar viendo las declaraciones de Silvio y todo lo que se ha formado en las redes sociales porque la gente está muy ofendida con las palabras de Silvio que además trató de echarle tierra encima a Mike Porcel que ha salido recientemente un documental que está circulando de manera semiclandestina porque fue censurado en la muestra de cine joven del Festival de La Habana. El documental que es sobre lo que le ocurrió a Mike Porcel, este trovador que dicen que era mejor que Silvio, que era mejor que a Mauri Pérez y que mejor que todo el mundo, pero como no convulgaba con el régimen y no cantó ni compuso canciones, tú sabes, come candelas, pues lo apartaron, lo apartaron, lo apartaron y él decidió irse y no lo dejaron irse y le hicieron un acto de repudio que duró una semana en el que participaron todos los trovadores de la época, Silvito, Pablito, todo el mundo, menos Sara González y a Mauri Pérez. Todos los demás participaron, pero dice él que él susurró. Vamos a ver qué pasa con Silvito. Vamos a ver qué pasa con Silvito, pero antes de ver qué pasa con Silvito, les voy a mostrar, ahora voy con Silvito y con todo lo que se ha formado porque además se han burlado de él, le están diciendo ahora el hombre de los susurros que le susurraba a los actos de repudio, el periódico Guamá le hizo unas versiones a cinco de sus discos con la palabra susurro, o sea, el chucho ha sido muy grande, se los voy a poner todos y además también la gente se ha indignado, las reacciones han sido muchas, voy a ponérselas acá, que las he recopilado en la mañana de hoy y antes de eso quiero hablarles de Artemisa, porque Artemisa lleva un mes y medio sin agua y me mandaron unas fotos de una escuela de Artemisa, una escuela primaria, donde hay un montón de niños y hace un mes y medio que no hay agua y los están mandando para la casa, vamos a ver cómo está eso, quiero mostrarles aquí, aquí lo tengo, este es el mensaje que me mandan, me dicen mira esto es en la escuela primaria Juan Pedro Carbo Serbia de Artemisa, cabecera de provincia, el día 7 de marzo va a ser un mes y medio que no hay agua, o va a ser un mes que no hay agua, en el Consejo Popular del Centro, las direcciones de las escuelas o de todas las escuelas están soltando a los niños porque no hay agua y ahora dieron la orden de recogerlos al mediodía y llevarlos a las 2 de la tarde para que no pierdan más clases, porque los estaban soltando a las 12 del día, a los muchachos, porque no había agua en la escuela. Entonces, miren ustedes cómo está el baño de la escuela, ¿cómo se llama? Juan Pedro Carbo Serbia de Artemisa. Esta es, esa puerta que ustedes ven ahí es la puerta del baño, ¿verdad? Déjenme ponerlo para acá. Esta puerta que ustedes ven ahí es la puerta del baño y al lado, la puerta que ven al lado es la puerta de un aula, ¿ok? Entonces, yo les voy a mostrar el baño, cómo está ese baño. Al lado, justo al lado de donde los muchachos están, está bien asqueroso, así que los que estén comiendo y eso no miren, los que sean sensibles tampoco, ¿ok? Miren esto, cómo está el bañito, miren cómo está el bañito de la escuela primaria, miren ese piso, miren eso lleno de heces, miren ese baño, señores. Esa es una escuela primaria en Artemisa y así están todas las escuelas y no hay agua, las pipas valen 8 CUC, ¡qué horror! Las pipas valen 8 CUC, las están vendiendo 8 CUC y en la escuela no hay agua, no hay ni 8 CUC para comprar las pipas, que me imagino que serán por la izquierda, no sé bien cómo es, de hecho yo, en La Habana hay algunos barrios donde la gente quiere comprar las pipas, pero no las compra por temor al tipo de CDR que los delate, porque esas son las maravillas del socialismo, horrible. Díganme algo de eso, hace un mes, o no sé si es un mes y medio, porque no me entendí bien lo que me dicen ahí, que no tienen agua. Y esa es la educación gratis de Bernie Sanders, mira Bernie, te enseñan a escribir mi amor, te enseñan a escribir gratuitamente, te enseñan muy gratis todo, pero mira cómo está, mira cómo está el suelo del baño, de la primaria. Dios mío, proteja a los niños, dice Nery Román, así mismo. Dios los ampare, porque desde luego ellos no están. Jerónimo dice dónde está ese documental, se llama Sueños Alpayro, y si tú pones eso en Facebook, hay una página de Facebook que me parece, yo lo voy a poner después en los comentarios, el link, que lo está poniendo, no sé si tienen permiso de los autores, o porque dice, véanlo antes que lo tumben, porque parece que lo han tumbado, no sé si eso está legal así o no, pero está en una página de Facebook. Babi, ¿cómo estás? Babi, no sé si he visto lo de los baños, de Artemisa. Hola Nery Román, Francisco. Oh, dice, no digas Silvito, porque hay personas que lo confunden con el hijo. Ok, vamos a decir Silvio Rodríguez, irá mi mami, besito. Dice José Emilio, saludos desde Valencia, España. Uri, te manda saludos, gracias, besitos a todos. Dice Ricardo Almira, que vedo, acabo de ver el documental de Mike Porcer, y la verdad, me sacó las lágrimas, a mí también. Ese final está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ahora vamos a hablar todo sobre eso. René Ramos dice, ese baño, lo que debe meter para el aula debe ser Saoco. ¿Al lado? ¿Está al lado? Mira cómo está, qué horror. Está al lado, espérate, porque está aquí, espérate, la foto del aula. Mira, está justo al lado del aula, esa puerta es la puerta del baño, que está al lado del aula. Dice Cuba, Cuba Pérez, ¿qué tiene que ver el bloqueo con la cochinada? Todo es una mentira. Así mismo es, Miguel Leiva dice, saludos desde Miami. Saludos. Acabo de entrar, tú sabes que te veo escondida, me dice Babi. Babi, hace un mes y medio que no hay agua en Artemisa y no hay agua corriente. Las escuelas están soltando a los niños a las 12 del día. Ahora decidieron soltarlos a las 12, que las mamás y las papás se lo lleven. Imagino que no trabajen y a las 2 de la tarde los regresen para que no sigan perdiendo clases. Pero esta es la situación en la que están los baños de una escuela muy específica que me mandan. Que, mira cómo está, es. Se llama la escuela Juan Pedro Carbo Serbia en Artemisa, cabecera de provincia. Así, esa es la potencia. Esa es la potencia mundial de educación. La educación gratis prefiero pagarla. Además, aquí también es gratis y los baños están impecables y las escuelas son impecables. Así que, por favor, eso es cuento de camino. Alguien que se lo mande a El Mundo a ver El Mundo que puede decirnos sobre esto. O que hable con Canel, ya que él es el asesor de Canel, que hable con Canel para que solucione este problema de los baños. Por cierto, que Eliezer Ávila, lo vi que ayer, aceptó el reto del debate con El Mundo García, para mi sorpresa. Y lo mejor de todo es que dijo que aceptaba el debate con El Mundo con dos condiciones. Una, que el debate fuera en Cuba. Y dos, que fueran los estudios del canal Cubavisión y que se transmitiera en vivo a todos los cubanos. Entonces, bravo por Eliezer Ávila. Muy buena respuesta. Espero que El Mundo reaccione y asume ese reto. Muy difícil, pero es real. Bien, vamos a Silvio Rodríguez, que es tema canvente hoy. Silvito, digo no, Silvio. Silvio Rodríguez, porque Silvito es el hijo que además es un tipo con tremenda... Con tremenda hombría. Un tipo que está clarísimo. Que además denuncia todas las injusticias que hay en Cuba. Todo lo que no funciona allí, que es todo. Silvito tiene toda mi admiración, todo mi respeto. Pero Silvio Rodríguez, su papá, se ha echado porquería encima esta semana. Porque se ha reaccionado a la acusación de Mike Porcel de que él participó en un acto de repudio. Que se le hizo durante una semana, cuando él quiso irse en el 80 por El Mariel. Mike Porcel es un trovador cubano de la nueva trova, de aquella generación de Pablito, de Silvio Rodríguez, de Amaury Pérez, de Sara González. Que además su música y sus arreglos estuvieron en todos los discos de toda esta gente. Un hombre con tremendo talento que fue apartado porque no era revolucionario, porque no apoyaba la dictadura. Y entonces, cuando él decide irse, le hacen un acto de repudio. Le impiden irse. Y le hacen un acto de repudio en el que participaron todos los trovadores, excepto Amaury Pérez y Sara González. Amaury parece que le tenía cierto aprecio a Mike Porcel. Trabajaban juntos. Y Sara González, no se sabe por qué no fue, porque ella, tú sabes que era militante. Como dice el propio Mike Porcel, que estuvo en el programa de Juan Manuel Cabo. Lo pueden ver en la página de América TV. Allí, en el acto de repudio, pues, estuvieron una semana. Y le metieron una carta por debajo de la puerta, mira, no traje fotos de Mike Porcel, diciendo que él era una vergüenza para el país, que era un mercenario, tú sabes, la misma trova esa. Y que además, donde quiera que él fuera, lo iba a perseguir la mano larga de la revolución, que no lo iban a dejar vivir. Bueno, después de eso, Mike Porcel perdió el trabajo. Sale todo eso en el documental que se llama Sueños al Pairo, que estuvo censurado en la muestra joven de cine de hace unos días y por el cual hubo una protesta grandísima. Llegan a votar de supuesto a la directora del festival. Y, pues, se ha formado un debate en las redes sociales. Y el compañero Silvio Rodríguez ha hecho unas declaraciones muy polémicas que ha levantado sangre, sudor y lágrimas. Miren esto. Vamos a quitar a Silvio de acá. Y vamos a ponerme yo pequeña para yo poder leer todas estas cosas. Para yo poder leer todas estas cosas. Espera un segundito. Ok, vamos a ponernos ahí y después yo me cambio. Ok, dice Silvio, el comentario de Silvio en su blog es el siguiente. Mike Porcel siempre se destacó por sus bellas canciones. En lo personal, déjame quitarme un momento de aquí yo. En lo personal sentía cierta afinidad con él porque era como yo, más bien callado y un poco aparte. Y aún así, cuando se estaba organizando, el MNT, que no sé qué es eso, dio el paso al frente y se integró. Ahí lo está echando para adelante como diciendo, lo están defendiendo, pero él era comunista. A pesar de ser trabajador de teatro estudio, participó en varias galas colectivas. Recuerdo una sobre la revolución, la CTC, para la que hizo una canción preciosa. Fíjate cómo lo echa para adelante. Fue el ganador del concurso de la canción insignia del Festival de la Juventud que se hizo en Cuba. Y esto es algo que vamos a hacer un alto ahí porque él, fíjate si es cínico, Silvio Rodríguez, que dice que Mike Porcer se ganó el premio para ir al Festival de la Juventud y los Estudiantes que se hizo en Cuba. Bueno, pues le borraron esa canción, lo sacaron del disco que se grabó para esa ocasión por no ser comunista y pusieron una canción de Silvio que se llamaba Vamos a andar. Sí, esa canción que usted ha oído tantas veces, que todos hemos oído tantas veces. Bueno, esa canción fue la que se puso Silvio. Pero parece que no cuentas toda la verdad. Seguimos. Déjame quitarme en medio. Hizo bellas orquestaciones para el disco de Amaury Pérez con verso de Martí. Musicalizó un estremecedor poema de Mirta Aguirre, dedicado al Che, ahí lo vuelve a echar para adelante, que se escuchaba en muchos actos. Pero fíjate lo que se muestra esto. Porque él está haciendo esta barbaridad, está diciendo esto para que la gente le coja, tú sabes, a Mike Porcel y diga, no, pero si él era comunista. Sí, pero es que fíjate a qué punto son los dictadores estos, y fueron hijos de Putin, Raúl y Fidel, que le meten el acto de repudio, le hacen la vida un yogur a pesar de haber hecho estas cosas. Pero como no era totalmente un lamebotas, como si fuiste tú, Silvio, y como eres hoy por hoy, Silvio, que caes tan bajo con estas cosas, como el muchacho no era un lamebotas, era un muchacho serio, que se respetaba a sí mismo, y que no claudicó, por eso le hicieron la vida un yogur, a pesar de que había hecho algunas cosas desde las sombras, sin pararse en los escenarios a lamer botas, como hiciste tú. Que lo que hiciste fue dedicar canciones y canciones y canciones a la imagen de una dictadura. Y que al final promoviste una dictadura por toda Latinoamérica y por toda Iberoamérica, porque España ha incluido. Entonces, dice Silvio aquí, Mike Porcelo incluso estuvo en una misión de la nueva trova en Etiopía, tengo entendido que corriendo riesgos, recuerdo haber compartido con él, por petición suya, mis apuntes sobre electroacústica, asignatura que impartía en Jerónimo Labrada, en Experimentación Sonora, también recuerdo que estuvimos juntos en una cantada en la prisión de mujeres de Manto Negro. En la prisión de mujeres de Manto Negro. Dice, un día a raíz de la salida de cubanos por el Mariel, empezó a correr la noticia de que Mike estaba vendiendo sus pertenencias, porque se iba con su familia. Por eso, y escuchen esta parte, Vicente Feliú, Alberto Falla y yo nos presentamos en su casa, y le dijimos que si era cierto que deseaba irse, podía contar con nosotros. Mira qué bueno, chicos, mira qué bueno Silvio Rodríguez. Y dice que Porcelo le dijo que no, que no, él no se quería ir. Y entonces ellos se fueron corriendo de ahí para Juventud Rebelde, para que le hicieran una entrevista y él negara esas acusaciones. Y además, enseguida él llamó a Armando Hart, Silvio Rodríguez, dice, yo llamé a Armando Hart Dávalos, que era el ministro de Cultura, el primer censor de Cuba, para decirle lo que habíamos hecho y tuvimos su aprobación. Silvio, eso que tú hiciste no fue un gesto de amor y de apoyo con tu amigo Mike Porcel, eso fue que la Seguridad del Estado te mandó allí averiguar con él si él de verdad se quería ir y rápidamente cuadraste una entrevista con Juventud Rebelde para obligarlo a que él no pudiera irse y diera una entrevista públicamente. Fíjate si eres un... Vaya, hasta para ti esto es bajeza pura y dura. Pocos días después, Vicente Feliú, Augusto de Lázaro y no sé quién más se fueron para un evento en Bolivia y ahí los secuestraron. Y estando secuestrados en Bolivia, pues le dijeron que Mike Porcel lo habían visto en... en... en el Mariel tratando de irse y que entonces todo el mundo se había enfadado mucho porque su amigo los había engañado. Entonces, miren esta parte, que es la mejor parte, que es la que ha puesto todo el mundo a parir. Compartan, compartan, compartan. Dice, siempre dije que no estaba de acuerdo con hacer repudio alguno. Déjame quitarme aquí, un momento. Y aunque traté de perderme, la noche en que acordaron hacerlo, dieron conmigo. Afuera de la casa había un grupito de compañeros, una señora del CDR, alguien que hoy vive en Miami. Ahí está el veneno otra vez. Me dijo que esperaban por mí para que comenzara. Di media vuelta, caminé hasta el portal de la casa y allí susurré una palabra. Después regresé al grupo y dije, ¡Ya lo hice! Inmediatamente me marché. Mientras me alejaba, uno a uno mis compañeros se acercaban a la casa a dejar su susurro. En eso consistió el tan proclamado mitin. Parece que hubo, según Silvio Rodríguez, una semana de susurros frente a la casa de Mike Porcel. Y que además, Mike Porcel se traumatizó por gusto. Porque fue una semana de susurros. Ahí nadie gritó nada, porque tú sabes, nosotros hemos visto los actos de repudio a las amas de Blanco, a la Unpacu, a un montón de gente, y sobre todo en el 80, y eran así. La gente susurraba, con el palo en la mano, te daban un golpe y eso, pero no te gritaban. Era un susurro. Díganme algo de eso. Entonces, lógicamente, ante este cinismo de Silvio Rodríguez, y además, de decir que la supuesta carta, que, es decir, la ponen en duda, que le ponen por debajo de la puerta a Mike Porcel, porque no pudieron romperle la puerta, que era lo que querían, en esa carta donde lo amenazan, que ni fuera de Cuba va a poder tener carrera, porque no se lo van a permitir. Bueno, pues él dice que esa carta siempre le pareció falsa, pero que, bueno, siempre ha habido, en Cuba siempre ha habido extremistas. Silvio, más bajo no has podido caer. Hola, Yaya, hola, Fania, ¿cómo están? René, ¿cómo estás? Díganme algo de eso. Miguel Leiva, ¿cómo estás? Trump 2020, seguro. Ismael Sauvanel, a Silvio se le apareció otro pajarito revolucionario que le susurró y no le gritó. Anel y mami, ¿cómo estás? Dice, lo que deberían es darle vergüenza a todos los que participaron en el acto de repudio y disculparse. Ninguno se ha disculpado, excepto uno, que antes de morir, hace poco se disculpó y lo pusieron en el programa de cabo. Babi dice, yo vi los actos de repudio en el 80 y en ninguno hubo susurros. Hubo palos, piedras, huevos, gritos e insultos, pero nunca hubo susurros. Nelly dice, el susurro del cobarde. Así mismo es, Nelly. Es un descarado, es un descarado y la gente lo ha puesto como un zapato, lo ha puesto en su lugar, las reacciones han sido diversas. Él termina ese comentario en su blog, parece que es el comentario. Él termina ese comentario, déjame ponerme Peque aquí, diciendo, volver a este tema para mí sigue siendo arduo y amargo. Para Porcel, no, que se pasó toda la vida, que se pasó muchos años tocando en una iglesia después que pasó todo eso, porque no lo dejaban salir de Cuba. Estuvo nueve años esperando que lo dejaran salir de Cuba. En varios momentos, Mike me ha denunciado que la nueva trova le hizo un mitin de repudio, pero ni una sola vez ha mencionado que tres compañeros lo visitaron para darle su apoyo. No fuiste a darle su apoyo. Fuiste a chivatearlo. Fuiste a chivatearlo. Espero que no sea necesario otro documental. Yo no dudo que lo hagas con este nivel de cinismo. Y entonces encima le dice, de lo que sí estoy seguro es que si él nos visitara alguna vez, vería que aquí es más fácil grabar que allá. Ojalá algún día pase y lo compruebe. En el colmo del cinismo, él le dice eso a Porcel, y claro, en Cuba es mucho más fácil grabar, Silvio, para ti sobre todo porque como has lamido tanto las botas y el trasero de los castros, pues pasa que tienes tu propio estudio, tus estudios Abdala. ¿Verdad? Te han dejado tener incluso una planta eléctrica específica para los estudios Abdala para que tú no pierdas la luz y el agua. Incluso te han dejado disentir un poco, criticar algunas cosas, te mandan a ser rebelde y tú has sido oportunista, muy oportunista, muy doble moral. Tú de verdad encarnas lo que se dice el hombre nuevo, mentiroso, doble moral, cínico, que en su casa es muy gusano porque lo dicen muchas personas que te conocen, me lo han dicho varias personas, incluida alguna novia tuya, muy amiga mía, que lo dicen, que tú eres tremendamente gusano en la casa, pero eres tremendamente comunista en público, entonces no eres ni una cosa ni la otra en la vida real, eres un cínico y un oportunista y te han puesto como un zapato con toda la razón del mundo. Esto es Boris Larramendi, a Boris vamos a ponerlo más pequeño para poder leer, aquí lo tengo, para poder leerlo a Boris, porque si no, no lo puedo leer, ok, Boris dice, y algo que se ha pasado un poco por alto, quizás porque no sale en el documental, llegué en la entrevista a Mike Porcel en el programa de Juan Manuel Cao, cuando en la infame carta le decían allí donde vayas te perseguirá nuestro odio, no lo decían en vano, cuando nueve años después por fin Mike logra salir para España, fue a las oficinas de la, fue a las oficinas de la SGAE a inscribir sus obras y a presentarse, esa es la oficina de derechos de autor de España, y el hasta hace unos años director de la SGAE, el señor Teddy Bautista, le dijo que lo lamentaba mucho, pero que no le podía ayudar en nada con contactos ni referencias, porque eso sería traicionar a Silvio y a Pablo, para que luego el susodicho alardee de que en Cuba es más fácil grabar, por supuesto que en Cuba es más fácil grabar mientras seas un lamebota y un lame trasero como eres tú, Silvio Rodríguez. este es el final de una carta muy buena, un post, en fin, el trovador cada y trozo, le dijo Luis Méndez, hay varios, este es muy bueno, este es una carta que le hizo un señor que se llama Fermín Gabor que se llama cuando susurran las cabillas porque hay una película que se llama El hombre que le susurraba los caballos o algo así, entonces están fastidiando mucho con eso y entonces este hombre le escribe lo siguiente, Fermín Gabor dice, cuando susurran las cabillas, lo siento por los viudos y viudas de Silvio Rodríguez y también por aquellos y aquellas que están en trámite de divorcio con él, lo siento también por aquellos que tienen con él eso que el filósofo para adolescentes Amaury Rodríguez ha llamado un amor difícil, sin embargo mi límite para el pésame frena antes quienes tienen ventrecha suficiente como para perdonarle sus estupideces con tal de seguir escuchando estúpidamente sus canciones, el cantautor se ha puesto a recordar, lo han puesto a recordar con ese documental censurado sobre el censurado y dejado Mike Porcel y puesto que últimamente Porcel está cogiendo cajita mediática Silvio Rodríguez se ha puesto a echarle más mierda encima de la que hace décadas le echó o eso pretende resumo su coartada no hubo acto de repudio contra Mike Porcel la carta del movimiento de la nueva trova publicada aquí hace unos días es falsa y Porcel engañó a sus compañeros trovadores esa es la versión de Silvio y él dice esto que escena para Virgilio ah porque espérate que es que lo tengo desorganizado esto y no tengo borrachos a los que echarle la culpa dice eh ay Dios la novelización del acto de repudio que hace Silvio Rodríguez parece un guión para espectáculos de Olga Flora y Ramón mimos ambos él él cuenta que en la noche del acto de repudio contra Mike Porcel intentó perderse para que no lo encontraran quiso perderse igual que se perdió por las calles de Santiago el asaltante Fidel Castro durante el ataque al cuartel Moncada lo encontraron no obstante esperaron por él para que liderara el aquelarre y ahí estuvo él y lo único que hizo fue susurrar una palabra y marcharse el resto de los asistentes también susurró cada uno a su turno al parecer el movimiento de la nueva trova estrenaba su versión del coro a boca cerrada de Madame Butterfly si Leonardo Padura hizo de Leftros que el hombre que amaba a los perros Silvio Rodríguez ha logrado hacer de sí mismo el hombre que susurró un acto de repudio pero lo mejor de todo su recuento en un párrafo que no puedo evitarme citar para tristeza de sus viudos dolor de sus divorciados y aguante de sus admiradores y ese párrafo es el párrafo donde él dice lo de que fue con Feliú que fueron allí que después cuando Porcel dice que no pues ellos llamaron al periódico Juventus Rebelde y después llamaron a Armando Har y él termina diciendo que escena para Virgilio y no Virgilio Piñera sino Publio Virgilio Marón el traidor intentando subirse a un barco los amigos lejanos y encarcelados y torturados y lo mejorcito del movimiento de la nueva trova acuartelado junto a la heroína del Moncada o esta es la parte que dice que hay de Santa María y un grupo de gente estaban acuartelados mientras Feliú estaba secuestrado en Bolivia que épica caballo dice este que superproducción tigre que telenovela está muy bueno lo de este hombre le aconsejo que lo busquen para que lo vean pero déjame poner esto más pequeño para poder ver que es lo que dice Elvira Inés Méndez Bisbal dijo que bueno vamos desenmascarando y poniendo en la picota pública a todos estos engendros que asco dice Yaya él siempre me ha parecido muy hipócrita y oportunista lo siento no deja de ser buen compositor y un deshumanizado cubano que juega a ser algo una figura que no se queda que no le queda ojalá que cambien ojalá René Ascuid dice y otra pregunta ¿por qué no tuvo los huevos de hablar en el documental? porque eso es otra cosa a él los muchachos que hacen el documental lo contactaron para que hablara sobre lo que había pasado con el acto de repudio y con esa época con Mike Porcel y él se negó él nunca respondió a ese contacto y entonces ahora dice esto fuera de documental porque si tuviste la oportunidad de decirlo ¿por qué no lo dijiste? si además fuiste tan bueno y te preocupaste por él no tenías nada que perder bueno dice ¿por qué esperar? ¿por qué no tuvo los huevos de hablar en el documental y esperar para tener la última palabra o susurro? Juan Pérez dice hay gente que cuando llega a cierta edad debería callarse porque cada vez que habla o escribe la caga Enrique del Risco es un connotado escritor cubano que ha ganado múltiples premios a nivel internacional muy conocido un hombre muy patriota por cierto que yo admiro mucho un gran amigo y le ha cogido que le ha puesto el pie arriba que no se lo ha soltado y entre las cosas que ha dicho ha sido 40 años más tarde la vida te da la oportunidad de repensar tus acciones y sales con esas le dice a Silvio Guamá y hay otros que los voy a poner ahora también Guamá el periódico Territorio Libre de Muela hizo unas versiones de los discos y dice que esos son los cinco susurros más escuchados de Silvio Rodríguez este es su disco Susurres este es su disco Rabo de Susurro este es su otro disco Te doy un susurro el cuarto creo que sería Susurros y Susurros y el último sería Susurros Susurros Rodríguez eso que es muy bueno eso que es muy bueno Enrique otra vez dice Silvio poeta acaba de inventar inventar el acto de susurros en vez del acto de repudio otro más de Enrique dice aquí es más fácil de grabar que allá canta Silvio Rodríguez a dúo con la quinta mejor policía del mundo canta más que cantón oh y esto es lo de Luis Manuel porque quiero cerrar con Silvio y pasar a Luis Manuel porque lo que lo que pasó con Mike Porcel está sucediendo otra vez de hecho siempre ha sucedido en estos 60 años con muchísimos artistas ha sido una una práctica común del Ministerio de Cultura que es un ministerio censor es un ministerio que ha perseguido y amenazado y doblegado a muchos artistas les ha ofrecido cosas como estudios de grabación y libertad para hablar un poquito a cambio de de pleitesías y de la de la de la de la de la de la como ha hecho Silvio Rodríguez pues ahora hay un caso nuevamente que están tratando de imprimirle terror a los artistas antes de de Luis Manuel fue el sexto por ejemplo y ahora está Luis Manuel Otero Alcántara preso en Cuba de hecho se lo llevaron el domingo detenido pusimos aquí el video de la novia están todos los detalles en despiertacuba.com pueden visitarlo allí que ahí yo puse todos los detalles el video de la novia cuando hace la denuncia lo pusimos también acá en el show y se lo llevan no estaba haciendo nada iba a salir de la casa ni siquiera la protesta la besada que convocaron los muchachos de la comunidad LGBTI por otra censura en otra película y él iba a comprar comida porque se había suspendido la protesta y él no iba a protestar bueno lo metieron en en la patrulla se lo llevaron para el BVAC y lo han trasladado ayer para la cárcel de Valle Grande está en la cárcel de Valle Grande sin juicio sin sentencia sin delito cometido o sea no ha hecho absolutamente nada y han violado todo el debido proceso no ha habido ningún tipo de legalidad en nada lo que han hecho y está ya el hombre preso en una cárcel de máxima seguridad como es Valle Grande el caso de Ferrer se repite porque ellos van tratando de imprimir miedo y se ha convocado un tuitazo para el viernes el Movimiento San Isidro ha convocado un tuitazo para este viernes a las 7 de la noche para exigir la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara a las 7 de la noche vamos a estar en Twitter y va dirigido a Díaz Canel y al Parlamento Europeo porque ahora el Parlamento Europeo está a punto de decidir si van o no a renovar el acuerdo económico de ayuda al régimen cubano o incluyen a la sociedad civil y exigen respeto a los derechos humanos a cambio de cualquier relación con Cuba y la Unión Europea entonces aquí tengo los usuarios de ambas cuentas el usuario de Díaz Canel es como no puede hacer de otra manera y el usuario del Parlamento Europeo es vamos a estar a las 7 de la noche este viernes dándole duro Luis Manuel porque están abusando están abusando de Luis Manuel ha habido una ola muy grande de solidaridad y además esto de Mike Porcel viene precisamente a remover las conciencias de muchos artistas viendo cómo han pasado los años y cómo incluso hubo uno de ellos que se arrepintió públicamente y que dijo que eso era algo que no se le iba a perdonar en la vida y ahora mismo hay una carta que se ha firmado por casi 200 artistas intelectuales cubanos de dentro y fuera de la isla apoyando la inocencia de Luis Manuel Otero Alcántara y además porque Luis Manuel no ha cometido ningún delito lo están acusando de daño a la propiedad social y él no ha hecho ningún daño a ninguna propiedad social o sea no sé a qué pero bueno ustedes saben que ellos no necesitan que haya ningún tipo de verdad en lo que ellos hacen o sea ellos hacen lo que quieren y punto si miran todo lo que han inventado desde octubre para acá sobre José Daniel Ferrer sobre Rosa María Payá sobre Ana Olema sobre Alex Otaola hasta yo hasta a mí me sacaron en el noticiero de televisión o sea ellos se pasan por el arco del triunfo la realidad y se inventan sus historias y te convenan sin necesidad de juicio de jueces ni nada de eso entonces estamos con Luis Manuel ha habido una solidaridad tremenda esto fue en Madrid hoy frente al Parlamento Español hubo un grupo de promotores de Cuba de CIDE estuvieron allí para entregar una carta al Parlamento Español pidiéndole que apoyen al pueblo cubano y no a la dictadura porque para nadie es un secreto que el desgobierno de Sánchez es socialista y está apoyando no solo a la tiranía cubana sino a Maduro a Ortega en Nicaragua han tenido tratos sucios y están bajo investigación en Bolivia los financiamientos de Maduro a Podemos pero hay otros grupos parlamentarios otros partidos en España gracias a Dios que están en el Congreso y a los que se les dirigió una carta para que apoyen a los cubanos y no al régimen castrista y sobre esto pues bueno ahí aprovecharon y llevaron fotos de diferentes presos políticos diferentes casos de injusticia y entre ellos se habló de Luis Manuel Otero Alcántara mañana voy a estar dando todos los detalles de lo que pasó ahí en Madrid también en Holanda se hizo un un acto parecido en para apoyar esto y además fue muy bueno porque se unieron activistas de Venezuela de Nicaragua de Colombia y de Cuba por supuesto para pedir a la Unión Europea que se ponga de parte de los ciudadanos cubanos y de todos esos países en vez de tratar con las dictaduras entonces es muy importante mañana viernes nosotros acá en Nueva York un grupo de activistas vamos a estar entregando una carta en la embajada de Lituania para presionar porque la semana que viene habrá una votación en el Congreso lituano y vamos a entregar una carta y vamos a hacer también una demostración frente al edificio de ellos a la oficina de ellos ante la ONU y estaremos allí también los promotores de Cuba Decide y otros activistas que se nos van a unir un grupito pequeño tampoco es la gran manifestación pero sí queremos hacer presión y entregar esa carta con todos nuestros argumentos a nombre de Cuba Decide Rosa María Payá y todos los promotores de Cuba Decide para que el Parlamento lituano no vote a favor de la dictadura o sea vote por el pueblo cubano y porque el Parlamento Europeo no renueve ese acuerdo si no está la sociedad civil sentada a la mesa si no están los derechos humanos respetándose en Cuba si no hay avances democráticos así que vamos a estar presionando en ese sentido déjame ver porque esto es algo que yo quería poner y no lo leo porque está muy grande que es estos son porque hay varias publicaciones que se han hecho por la libertad de José de Luis Manuel Otero Alcántara Pen America condemns detención of Cuban artists demands charges to be dropped me parece que esto es Pen America me parece que es la unión de escritores o algo así condena la detención del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y demanda que los cargos sean retirados porque son arbitrarios podría el régimen cubano encarcelar al artista Luis Manuel Otero dice Cubalex hay que leer eso en Cubalex pero obviamente lo tienen en Valle Grande ahora mismo o sea quien acusa al gobierno cubano por daños a la propiedad La Habana se cae y no fue Luis Manuel publicó Jimmy Roques Martínez en su Facebook creo que es un artista me parece Radio Televisión Martí dice que el caso contra Otero Alcántara será enviado a relatores de la ONU y bueno ya les había contado que casi 200 artistas entre ellos Tania Uruguera Coco Fusco Enrique Derrisco montones de artistas dentro de Cuba y fuera de Cuba han firmado por la libertad de Luis Manuel porque es un abuso y una arbitrariedad que están cometiendo y no deberíamos permitirlo por eso el viernes vamos a hacer tuitazos a las 7 de la noche o sea mañana por la libertad de Luis Manuel y el hashtag va a ser va a ser free Luis Manuel free Alcántara y estamos conectados déjame ver porque quería dejar eso aquí para que se vea lo del tuitazo y leer lo que dicen ustedes René Ramos dice free Ferrer también Humberto Montoya ¿cómo estás? Joe Joval San Valdés dice con cinta negra son cinta negra en armarte un caso delictivo así mismo es de la nada dice René Agorqui Águila también lo citaron para una entrevista parece que quieren tickets para los conciertos que no le dejan dar Candela Daniela mi besito Anolema dice free Luis Manuel hashtag free Ferrer así mismo vamos a aprovechar y vamos a tirar los dos hashtag me parece una gran idea esa Jorge ¿cómo estás? ¡ay! ultra mi amor besitos Jaya dice free Luis Manuel cubanos que esperas en Cuba para dar que esperas en Cuba para dar tu grito de basta Francis Medina ¿cómo estás? Ricardo Almira que veo dice se abren los susurros en la quinta avenida dice Babi Silvio hubiese sido mejor que se callara lo que hizo fue demostrar que siempre puede caer más bajo así mismo es Jaya dice ¿por qué no acaban de procesar a Cuba por tantas violaciones constitucionales y civiles? así mismo es deberían deberían realmente ¿cómo se llama? condenarlos a nivel internacional y yo pienso que la posición que está tomando Trump la administración Trump en este sentido va a ser muy importante y pienso que pienso que que va que la Unión Europea puede si presionamos lo suficiente estos días podemos lograr que ellos condenen a Cuba que ellos se pongan de parte de la ciudadanía de nosotros de los cubanos del pueblo de Cuba y que condicionen ese acuerdo económico a cambios drásticos a favor de la democracia al respeto de los derechos humanos a la convocatoria de un plebiscito para cambiar el sistema quiero saludar a mi gente bella de YouTube a todos los miembros exclusivos recuerden que tienen una encuesta para que me ayuden a decidir en la pestaña comunidad de mi canal de YouTube quiero saludar a Osmel 1380 a Nelly Martínez a Raúl F. Alemán a Grisel Iglesias a mis moderadores a María Rodríguez y a Industriales a Junior Aguilera Abel Benet Litsy Valdés besito que siempre está trabajando pero siempre se cuela también Johanna Martínez Leandro Varona Alfredo Rabasa Miguel Ángel Leandro Varona bueno ya está porque aquí están hablando mucho ok 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 y Raúl F. Alemán en fin mi gente bella me tengo que ir recuerden que nos vemos mañana a las 7 de la noche en el en el tuitazo por la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara vamos que cuando ellos quieren pues aprietan vamos vamos a apretar nosotros también si quieres tener el cuerpo de tu vida llama My Cosmetic Surgery enseguida aumento de pomp y las mejores financieras de Stylane y Botox para ponerte bella My Cosmetic Surgery eres todo para mí y si hoy me veo tan bella eso te lo debo a ti 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 apura y llama 305-264-9636 305-264-9636 si tú lo que quieres es tener un cuerpo espectacular mi vida una cinturita como si fueras una criollita si tú quieres tener tú sabes unos pechos como si fueras una Barbie el pompis de ¿cómo se llama? de Jennifer López lo que tienes que hacer tú sabes qué es lo que tienes que hacer y es llamar a My Cosmetic Surgery mi vida la clínica número uno de toda la nación besitos los quiero mucho hasta mañana cortinita que me voy despierta despierta cua despierta cua ya suscríbete despierta cua despierta cua ya oye chico despiértate mira que amaneció mira que amaneció y mira a todos comparte y mira que amaneció